Amiguitos, la receta de Boyle de esta riquísima crema de queso, mire, una riquísima crema, súper, mire, súper especial para que puedas decorar tu scoop cake de zanahoria o de lo que tú gustes. Alright, muchas gracias, vamos a ver el paso a paso. Ok, amiguitos, bueno, aquí vamos a hacer entonces la crema de queso, ok, como se los prometí, para ponerle a nuestros panquecitos de zanahoria, vamos a hacer nuestro betún de queso, ok, salves. Entonces vamos a prepararlo acá. Bueno, aquí tenemos lo que es un paquete de queso philadelphia de 225 gramos o esa media libra. Y tenemos una barrita de mantequilla de 112 gramos, o sea, 4 onzas. Y aquí tenemos lo que son 450 gramos o ya sea una libra de azúcar glas, o sea, azúcar pulverizada. Y podemos agregarle vainilla o podemos agregarle, como yo aquí tengo, emulsión de nuez, ok. Y como nuestro pan tiene nuez, pues le queda excelente. Pero también le pueden ponerse vainilla. Ok, entonces aquí tenemos ya nuestra maquinilla. Para, se lo vamos a hacer con el globo, ok. Con el globito. Por eso tiene que estar todo a temperatura ambiente. El queso debe de estar suavecito, ok. Igual que la mantequilla. Y le echamos un chorrito. Así. No mucho porque es muy fuerte. Bueno. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... Porque como queda queso aquí. Entonces, que no quede nada, ¿qué? Ok. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a... Vamos a... A cremar bien la... El quesito. Vamos a... Y ya está. Aquí vamos a agregar azúcar y si lo queremos más suavecito vamos a ir agregando mantequilla, pero si nos queda ahí, así se va a quedar. Y ya está. Vamos a limpiarle aquí alrededor para que no quede el azúcar y vamos a ver qué textura es la que nos da aquí. Y ya está. Y ya está. Ok, vamos a ver. Esta crema queda aguadita, ok. Esta queda súper aguadita. Si ustedes quieren ponerle un poquito más de azúcar, le pueden poner, no más que esto ya va a quedar muy dulce, ok. Y si le ponen más mantequilla, se va a aguadar más, ok. Lo que le pueden agregar es más queso, si ustedes gustan, ok. Y ahí está, miren. Así nos queda nuestra cremita. Facilísimo y fácil. Aquí pueden agregarle todavía a ustedes lo que son 100 gramos de queso y les va a quedar más firme, ok. Todo es como ustedes gusten, ok. Entonces vamos a traerle aquí nuestra bolsa para ponerle aquí a nuestros panquecitos. Ok, amiguitos. La duya puede ser la que ustedes gusten, ok. De cualquier este, de tamaño, ok. Yo estoy utilizando aquí, voy a poner mis lentes porque si no no me limpas. Ok, estoy utilizando la, la número, ok. Esta no tiene así como, como las otras. Esta tiene, no, no tiene ni número. Esta, bueno, no tiene número. Tiene una letra. Pues no lo quiero confundir, ok. Entonces aquí, vamos a agregarlo acá. Miren la textura. Así les va a quedar. Como les dije, si lo quieren más gruesito, le ponen queso. No mantequilla, ni más azúcar. Porque entonces, les va a quedar muy dulce, ok. O muy aguado si le ponen mantequilla. Aquí pueden, así con la punta de esta, pueden agarrarlo aquí y lo inyectan. Ahí ya quedó, miren, adentro. Lo ponen aquí, inyectan. Pican, inyectan. Así. Con la misma duya. Ok. Y de la presión se sube, ok. Entonces aquí. Ya lo verán acá. Es una crema que queda súper suavecita, ok. Así les va a quedar. Este, para esta cantidad. Uf, les va a servir como para unos. Dos, cuatro, seis, ocho. Unos, para unos. Cuarenta. Para la cantidad que tenemos acá. Entonces aquí. Como este pan tiene canela. Entonces, yo lo agarro así con la mano. Así, miren. Así, miren. Y les va a quedar así. Y como ven ustedes que, que tiene pasita, tiene nuez. Entonces, aquí que es lo que podemos poner así. Como que, para que se vea bien, bien coquetón. Ahorita les digo. Ok. Entonces, aquí tenemos nuestros cherries. Entonces, le pasamos, le pasamos agüita. Para que quitarles el, lo que tienen de, de rojo, verdad. Y, lo secamos así, miren. Y nos van a quedar, bien coquetos. Los, 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 los. Ahí está. Ahí está. Estos. Quedan muy buenos ahora para, te describen. Para que ustedes tengan su, postrecito. Ok. Y les quede excelente. Ok. Bueno amiguitos, espero, les haya gustado la, la crema. Está súper especial. Para, no para decorar tanto un pastel. Pero, tiene una textura. Que es, eh, eh. Como decirles. Les va a quedar, la, la, el, el decoradito. Les va a quedar en su pastel. Está muy bueno. Ya, ya les dije. O les vuelvo a repetir. Le ponen más mantequilla, se aguada. Le ponen más azúcar, se pone dulce y se aguada. Le ponen más quesito y se va a poner más grueso. Ok. Sale pues. Duelos del día. Ok amiguitos. Miren. Así se les van a, se les van a ver. Riquísimos. Deliciosos. Miren. Bárbaro. Una crema. Está bastante. Crucecita. Y riquísima. Y con su canelita. Y su cherry. Y ya tienen ahí. Su panquecito. Con. Crema de queso. Muchas gracias amiguitos. Dios les bendiga. Y hasta la próxima. Bendiciones. Que la paz de Jesús esté con ustedes. ¡Gracias!